Todo apunta a que el próximo 10 de enero los estudiantes canarios, al igual que el resto del país, volverán a las clases tras las vacaciones de Navidad de forma presencial. Esta es la postura del Ministerio de Educación, pese a lo cual está prevista para este martes una reunión del Gobierno de España con las comunidades autónomas para determinar cómo será finalmente la vuelta a las aulas tras las fiestas. A la cita en la Moncloa acudirán los tres responsables de los tres ministerios involucrados, la de Sanidad Carolina Darias, la de Educación Pilar Alegría y el ministro de Universidades Joan Subirats. Además, asistirán presencial o virtualmente los consejeros del ramo de cada una de las 17 comunidades autónomas Maceto y Melilla, en total cerca de medio centenar de representantes. Aunque en el encuentro se escucharán todas las propuestas, la postura de Educación es firme, quieren que las clases comiencen el 10 de enero y se insiste en que las aulas han demostrado ser un espacio seguro. Desde el Ministerio confían en que a lo largo del mes de enero esté vacunado el 90% de los alumnos menores de 12 años, lo que permitiría afrontar el segundo trimestre del curso aún con más garantías.